¡Halo! 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 Y hoy estamos en Día de Muertos ¡¿Qué onda amigos?! ¡Yo soy Ramón! ¡Halo! ¿Cómo están mi gente bonita? El día de hoy les estoy grabando así Es un video que se me ocurrió así Porque dije, wey, me tengo que platicar algo Hoy les estoy grabando el mero Día de Muertos 2 de Noviembre en México El día de ayer es cuando yo me disfrazo el 1 de Noviembre Ahorita mismo en un ratito me voy a ir a una fiesta Vamos a darle candela a esto, aquí ya tengo mi disfraz Para que les voy a poner una foto de como fue que me disfracé Y hoy voy a hacer lo mismo, solo que un poquito más sutil Porque fue un desmadre quitarme todo lo de ayer Esto no es un tutorial, simplemente Hoy me espejo bien puerco Mientras me pongo algo en los ojos y me como una pizza y me maquillo Les voy a estar contando que es lo que pasa en mi trágica vida A ver, primero voy a empezar ideateando mi piel rápidamente Y bueno amiguitos, como dice el título del video Hoy les voy a contar, pues que pasa con el canal Que pasa con mi vida Que es con lo que estoy batallando últimamente Que es lo que me preocupa Mucha gente piensa que hacer videos es la cosa más fácil del mundo Piensan que ya uno por subir un video y tener mil vistas Y la chingada es algo super influencer y la chingada Lamento decepcionarlo La vida en Youtube no es así Es mucho más cabrona Yo siempre les he dicho que hacer videos para Youtube no es fácil Primero porque la gente siempre te está tragando Por cualquier pendejada que hagas Aunque es una chiquita A mi siempre me están criticando por mis videos de las marchas Donde les agarro las nalgas a otros güeyes Y nada más me están criticando solo por un solo video Cuando no entienden que yo tengo otro chingamadral de videos Donde hago otro tipo de cosas Ay no encuentro mi rocha Pues si últimamente si me he sentido algo deprimido Y les voy a decir la razón principal por la que me siento deprimido Si es el canal Muchas veces No quiero llorar Espero no llorar en este video Muchas veces tu sientes que das como que lo máximo Y te esfuerzas por dar lo máximo Para la gente que te ve y demás Siempre me esfuerzo por pensar en contenido para hacerles Y siempre me ando presionando como de Güey que les voy a subir ahora Que les voy a grabar Siempre 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 Les iba a decir ahí Pregúntenle a alguno de mis amigos Pero pues casi no tengo amigos A lo largo de estos 3 años que llevo aquí en Youtube He sido muy muy disciplinado con mi canal Hacer la clase de contenido que yo hago Porque yo siento que yo no hago contenido como que De la gente del montón Mucha gente se va como por su zona de confort Así como de hacer Va a hablar de ellos Va a hablar pendejadas Que les pasaron de que cuando cogían con quien sabe cuantos güeyes Y yo les he dicho No está mal hacer pendejadas en Youtube Pero siempre 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 Es como de güey Que hueva Yo siento que a veces de lo que menos hablo en mi canal es de mi Es un canal a veces siento que no conocen a la persona Y siento que así es este canal Porque yo no hablo de mi en este canal Mi motivo del canal siempre 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 les he dicho Que es ayudar a la gente Hacerlos a que se sientan mejor Por ejemplo yo ahorita me siento deprimido y demás Pero yo sé que hay gente que está mucho mucho más deprimida que yo Esa gente a veces quisiera que les echaran un poquito de porra Y no hay quien lo haga Si ven mis primeros videos yo siempre les he dicho eso Que esa es la razón principal de mi canal Hacer sentir bien a la gente Hacer que No sé Hacerlos pensar que Que alguien está para ellos Y yo en ese aspecto Yo siento que sí lo he cumplido Porque güey Incluso me mandan mensajes por mi Instagram y demás Ayer un chavo me mandó un mensaje De que se sentía muy triste Porque su novio Lo cortó Y así Pues yo estuve con él Diciéndole que no se preocupara Que es una etapa Que no llorara por alguien Que ni siquiera le importa que él esté ahorita llorando Y pues ya me dice que muchas gracias O sea cosas así Me preocupo a veces tanto por el canal Y por los videos Pero la respuesta no es buena ¿Saben? Algo que sí he visto que pasa en todos los canales Y creo que es normal Pero a mí me caga un poco Es que por ejemplo Mi canal ahorita ya tiene 41 mil suscriptores De los cuales nada más Me ven ¿Está medio choco o no? Como ven ahí De los cuales nada más Ahorita mis vistas Ya sé Ya sé que yo ya les he dicho Que a mí no me preocupaba eso de las vistas Pero sí se me hace una mentada de madre Que sea como Que tengo 41 mil suscriptores Cuando mis videos llegaban A mínimo 7 mil vistas 6 mil Ya cuando mucho 4 o 5 mil Yo sé que de por sí Es como temporada Por así decirlo Cuando es día de muertos O cuando son fechas así No sé Como que a la gente No le interesa tanto Esa clase de videos Pero ahorita ya A pedos A pedos así A muchos pedos Llego como a las 2 mil Y sí es como Una mentadita de madre Porque pues Les digo yo Siento que me esfuerzo demasiado Incluso cuando le subo Sketches o así Digamos que nada más ven Cuando de plano Algo les Causa mucho morbo Algo de plano Así es como Demasiado llamativo O no sé No sé No sé qué pase Les intento hacer Como contenido muy Y más en un youtuber gay O sea Pero hay otros canales Que nada más hablan de ¿Y cómo coger con güeyes? ¿Y cómo lavarse la cola? ¿Y cómo ser buen pasivo? ¿Y cómo que la chingada? Hay un chingo de canales así Y siento que yo no soy así O sea Son por ejemplo Les hago sketches Les hago como cortitos Les hago story times Pero siempre enfocándome Como a la gente Siento que incluso Yo no me he sentido bien A la hora de grabar Y creo que también es Casi casi por eso O quién sabe Por ejemplo El video de lo de Gaga De A Star Is Born Me gustó un chingo Cómo quedó Siento que mi crítica Hacia la película Fue muy buena Me fui por un Por un buen camino Ni lo pelaron ese video Nada 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 A veces siento que yo Me preocupo demasiado Por los videos No, no Obviamente no estoy hablando De todos Porque yo sé que Muchos de ustedes Sí me apoyan Y siempre han estado Ahí para mí Incluso Incluso yo sé Que tengo suscriptores Que nada más Están ahí para dar dislike Y estar chingando La neta Y sí me preocupa amigos Porque a veces siento Que me esfuerzo demasiado Y me preocupo tanto Por el canal Por alguien que ni siquiera Va a valorar Todo lo que yo hago Yo sé que estoy como Medio contradiciéndome a veces O sea Me preocupa Pero a la vez Yo sé que Ahora sí que es para el que quiera Que yo intento hacer Sentir bien a la gente Que pues ahora sí Que lo necesita Ya que no quieran Y que sea pedo de ellos No ver mis videos Y demás Pues es cosa de ellos Yo intento ser diferente A toda la pinche bola De mierda Que está aquí en YouTube Pero si ya no lo quieren tomar Pues ahora sí que Yo no puedo hacer nada Ahora Voy a entrar con el Con el otro tema amigos Esta pinche sobra verde Está horrible Espérense que ya Si no como No sé qué voy a hacer Perdón Eso por un lado Que me está preocupando el canal Siento que no hablo de mí No hago tags Ni nada de esas cosas Por lo mismo de que De por sí siento que No les llama la atención Nada Pues así menos O sea neta siento que Debería ser algo muy De plano casi casi Encuararme para que vuelvan a ver Y es lo que no entiendo O sea Yo considero mi contenido Muy bueno A pesar de que estoy Muy limitado en las cosas De que tengo para editar Y demás Siento que Mis videos son muy buenos Claro que no son para todo mundo Yo lo sé Yo sé muy 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 bien Que mis videos No son para todos Y está mejor O sea que voy a hacer Videos que sean como para Para todo mundo Pasando al otro tema Creo que yo siempre Les he comentado en el canal Bueno no siempre Pero en algunas ocasiones Les he comentado que Pues que la neta Si en mi familia Tenemos a veces Problemas económicos Porque pasa que pues Mi mamá está enferma Mi papá está enfermo Ustedes llegaron a ver el video De cuando yo estuve Con mi papá en el hospital Ese video se llama Mi trauma con los hospitales Mi papá ya no vive con nosotros Porque lo están cuidando Cuando trabajé yo en pool Pues yo ahí más o menos Me pude Me pude mantener Pero ahora que estoy En mi servicio Y así Pues la neta No tengo de donde Generar ingresos Y a mi sabrán Que youtube No me paga Ni un pinche peso Que ya vi Ya estoy más o menos Viendo como Solucionarlo Pero no se imaginen Que es una Que es un dineral Siento que es como Unos Que son como 400 dólares O sea no piensen Que me van a dar Como que Uy un chingo No al contrario Es una madre Y como yo no lo he hecho Por dinero La neta no es como Que me importe Ay creo que ya la cagué Que hice Ay no Pinche sombra negra Fea Como les dije Yo nunca lo he hecho Por dinero Pero está la posibilidad De generar de algo O sea incluso No sé yo nunca he intentado O sea de contactar A marcas Ni demás En primera porque no sé Cómo hacerlo Y en segunda porque yo Yo siento que al estar Al meter como marcas O cosas así Me van a decir Es que ya eres un pinche vendido Y es lo que justo 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 No quiero que digan de mi Que me voy a convertir En uno del montón O por lo menos Yo eso pensaba Les platico rápidamente El chiste es que casi casi Me quisieron presumir Que una personita Iba a tener dinero Y yo no Una persona que si Me dolió que me lo dijera Así casi casi Y así me lo dijo Como eh Como ves que yo si Y dije chinga tu madre En eso yo estaba Platicando con Bruno Y le dije es que no mames O sea ahora si que yo Tengo esto Y no lo aprovecho Simplemente por mi puto orgullo De andar diciendo De no es que yo Quiero ser original Y quiero crecer Y que la gente diga No mames Que chido que En un futuro que yo sea algo Que digan No mames Este wey es lo que es Y no tuvo que andarse ahí Vendiendo Yo pensaba eso Hay aplicaciones Que donde yo Donde yo puedo Generar ingresos Donde marcas me podrían pagar O cosas así Pero para hacer eso Yo tendría que hacer Como publicaciones En mis cosas O sea en mi instagram Y demás O sea sigo como que pensándola Como de lo hago No lo hago Me quedo pensando en wey O sea porque no O sea ya sé que después De hacerlo ya no habría Marcha atrás En mi instagram O cosas así No sé si me explique O sea no sé que yo también Me voy a sentir como poniendo No sé una pinche foto Yo comiéndome papas Y poniendo el hashtag De ay consume papas Deliciosas Gracias a la chingada O sea no sé No sé Yo sé que muchos youtubers Trabajan con marcas Y así Pero yo nunca lo he intentado Y la neta Le tengo mucho miedo Y me da miedo A que ustedes me vayan A decir eso de Ay pinche vendido Tú que Dijiste que Que ibas a ser único Y ahorita vete Yo siento que Obviamente wey Yo siempre voy a ser el mismo Con ustedes Yo no tengo por qué cambiar Simplemente Ahora sí que yo espero Que ustedes entiendan Mi situación Si yo tengo esa oportunidad Y la estoy padeciendo Ahorita muy cabrón Como les digo O sea es algo Que yo tengo la oportunidad Incluso no sé por qué Tengo miedo A aprovecharla No es como que vaya a ser Un youtuber vendido Ni que sea el pinche Esclavo de las marcas Que claro yo estoy hablando De más Porque quién sabe Si las marcas Me quieren echar la mano O así Quién sabe Es que son Neta son tantas cosas En mi cabeza O sea me está preocupando Mi servicio Me está preocupando Mi último semestre Las cosas aquí en mi casa La neta el canal Es como que La cerecita del pastel Y aquí neta Les cuesta un chingo comentar Darle like O incluso así Cosas así Ya les cuesta un chingo Un chingo Un chingo Y ya no se me ocurre Algo más Para llamar su atención Y mucha gente me ha hecho Como de Wey es que no cuentes Cosas así en tu canal De que De que tienes problemas Y demás Hay equis Yo creo que ser Muy transparente con ustedes Y decirles lo que está pasando Es algo muy importante Incluso yo he escrito guiones Y tengo muchas ideas Sobre temas Que son un poquito Más morbosos O cosas así Pero no hago por lo mismo De que piensen Ay es otro pinche youtuber Mi canal necesita Otro giro muy cabrón Necesito Pues si darle Tal vez ese giro Como de hacer cosas nuevas Sin llegar a ser Como vulgar O que parezca Que es una pendejada Yo creo que si le voy a dar Ese giro al canal A ver que pasa No saben en serio Como a veces odio Que me comenten Como de ¿Y cuándo vas a subir Cosas tuyas En calzones O enseñando el pack O pendejadas así O sea de que nada más quieren Estar ahí De calientes Y me mega Caga la madre No puedo hablar Por toda la gente Porque yo sé que muchos de ustedes Si me echan mucho la mano Y les gusta lo que hago Y demás Pero es que ahora sí que Espero que entiendan mi situación Yo ya no sé qué hacer Me siento muy desesperado Viendo que El canal está muriendo Cuando yo sé que puede ser Una muy buena oportunidad Pero yo por mi pinche orgullo O por O por no sé No la quiero tomar No lo quiero hacer Pero yo creo que ya es hora de hacerlo Neta me parece increíble Que en estos tres años No he hablado tanto de mí O sea Este canal Puede ser una pinche bomba Y más porque yo sé que lo puedo hacer Y pues solamente falta que hagamos Que efectivamente sea así Yo sé que Lo que estoy diciendo ahorita Es como un pinche manjar Para mis haters Pinches haters Nada más están aquí Para chingar la madre Y estos güeyes Que nada más se la pasen Chingando la madre Al final me la van a terminar Pelando como siempre Como siempre Ay qué bonito brilla esto Yo sí soy muy creyente De que después de De la lluvia Viene La calma Ay Eso espero la neta Y eso sí O sea la gente piensa que editar Es una cosa bien papita Y no mami no Yo por ejemplo Empiezo a editar como eso De las nueve de la noche Y termino hasta las dos O tres de la mañana Y claro Pues para el que le gusta Subir pendejadas Pues se le hace La cosa más fácil del mundo Les quería comentar eso Aparte que no sé Estas fechas son como que Un poquito O sea no deprimentes Pero pues como es día de muertos A mí sí me pega un poquito Como recordar a mis A las personas que ya murieron Y yo quise mucho y demás Pero sabemos que están En un lugar mejor Si quieren Bueno ahorita Ay si quieren Como si Estoy hablando Como si me estuvieran viendo en vivo Ahorita que ya termine bien este pedo Voy a Les enseño como quedó mi ofrenda Y pues ya era lo que les quería contar La neta sí me siento muy deprimido Por el canal Y por la vida Y demás Siento que voy en un lugar sin rumbo El canal tiene que dar un giro Así que si los que me siguen Y demás Ven que de repente Ya estoy hablando como No sé si de repente Si ya voy a meter Eso que les digo De las marcas y demás Si me voy a matar Por editar Y si voy a estar chingando Por aquí por YouTube Que sea algo que neta yo sepa Que voy a generar Y que voy a crecer Aunque ya nada más que Uno o dos suscriptores Ahí de repente Y así Le voy a echar todos los huevos Para que Para que sea algo muy chido Simplemente es cosa de ver ¿Qué pasa? Y ahora sí que Como siempre les he dicho Si se los lleva la chingada Y están teniendo problemas Y a veces se sienten solos Y demás Pues acuérdense que se tienen ustedes Y que por nosotros Muchas veces Los mismos problemas Se pueden solucionar Y nada más es cosa De echarle ganas Y ser fuerte Así o sea Yo por ejemplo Yo estoy muy deprimido Y estoy triste y demás Pero de que las cosas Pueden mejorar Sí pueden mejorar Esta es mi ofrenda De muertos Así es como en México Se pone una ofrenda O también Este es el pan de muertos Con una calabrita De tamarindo Si vieron el video De lo del Tianguis De muertos Las velas Son para que Los muertos que vienen Sepan a dónde llegar Se pone que alumbran su camino Ahí está mi tío La mamá de mi abuelita Estas son unas pequeñas ofrenditas Y ahí les puse Obviamente creo que ya saben Que las calabazas Que están ahí son mías Más pan de muerto Aquí un amigo Muy querido Que ya se me fue Ahí está mi mejor amiga Ahí le puse su copita Y ven que todo está bañado Como en flor De zempasúchil Es una flor muy bonita Cacahuates O bueno Maní Que lo conocen así en Colombia Y así es como es una ofrenda En México Bueno Esta es la mía Pero claro Hay muchas más Y bueno Así ya Ya quedé Les digo Es algo muy sencillito La neta Porque qué hueva Andarme haciéndolo de ayer Si estuvo cabra Y bueno amiguitos Yo creo que va a ser todo Por el video de hoy Gracias por escucharme Les digo Hay que echarle ganas siempre La vida a veces Es un poco culera Pero hay que Echarle muchas muchas ganas Y salir adelante Siempre por nosotros mismos No por alguien más Yo creo que ustedes Van a presenciar El cambio que va a haber En mi canal Los poquitos que vayan A ver este video Creo que van a saber Bien qué pedo Con el canal Van a ver el cambio O van a saber De lo que Lo que va a pasar Pero les quiero decir A cada uno de ustedes Que han estado Siempre apoyándome En este canal Echándome porras y demás Siempre 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 Les quiero agradecer mucho No es fácil La verdad No es nada fácil Y si a mí me valiera madre Yo ni siquiera haría videos Pero me importa Me importa Me gusta Y pues yo creo que Voy a seguir luchando por esto Les agradezco a ustedes Por siempre echarme la mano Por estar ahí conmigo Por todo Pues a ver qué pasa ¿Sale? Yo los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video ¿Sale? Bye